Fue un verdadero acto de justicia, Manuel Dorrego, un hombre que ha sido militar, que ha luchado junto a San Martín y a Belgrano por la libertad de América, un hombre que ha combatido también en el plano de las ideas como diputado y como periodista, un hombre que ha mostrado que las ideas no se matan con violencia porque siguen sobreviviendo a través de los años, un hombre que ha llevado su pensamiento de democracia, de libertad y que el pueblo argentino ha acompañado y fundamentalmente el pueblo de la provincia de Buenos Aires ha acompañado, un hombre que el 13 de agosto de 1827 fue electo gobernador por la provincia de Buenos Aires y dio su vida por esos ideales. Así que creo que es importante que la Cámara de Diputados después de 185 años haga un reconocimiento a este patriota y entronice su figura en el recinto de la sala de sesiones. Se ha demostrado que con las ideas, que con la paz, con la democracia, han sido las gestas que han llevado adelante al pueblo argentino y como en este caso, como en otros tantos también, Dorrego fue fusilado, la violencia se ejerció sobre un hombre que exponía sus ideas y eso no conduce, jamás condujo eso a la unidad del pueblo argentino. Las grandes gestas fueron a través de las ideas, fueron a través de la democracia, fueron a través de la solidaridad y que creo que esto es lo que expresaba con toda valentía un hombre como Manuel Dorrego. Cuando se toman decisiones de estas características, no tiene sentido que sean decisiones que se tomen por un solo color político o por una sola bancada. Creo que tiene que haber un reconocimiento en la medida de lo posible, como fue ahora unánime, con respecto a la figura de Dorrego. Creo que los temas que ejemplifican una forma de vida y que nos sirven como para que los diputados, para los hombres de la política, pero también para el hombre de la sociedad pueda seguir como ejemplo, son cosas que tenemos que mostrar todas las fuerzas políticas en su conjunto y es por eso que este tipo de decisiones, este tipo de decisiones que se toman en la legislatura, yo quiero que se tomen siempre por consenso, como en este caso, que fue por unanimidad.